Muy buenas amigos, hoy les traigo el juego Blaze Battle Battle, creo que es, no sé si es Ahora lo vamos a ver bien Bueno ya, chiste, chiste Hijo, ¿por qué estás bañando con pintura azul? Pasa que mi novio vive lejos, ¿y eso qué? Es que quiero estar a su lado Jajajaja, Gandalf, Gandalf Bien, llegamos justo a tiempo, ya estábamos esperando Empecemos a reconstruir nuestra ciudad con una casa Ok Tengo una casa Otro, otro Había una vez un gato que tenía 16 vidas Vino un 4x4 y lo mató Jajajajaja Continuar 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 Contraer Continuar 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 Otro, otro ¿Por qué Estados Unidos no puede jugar al ajedrez? Porque le faltan las dos torres Terroristas ganan Contraer Centro urbano Contraer Centro urbano Contraer Centro urbano Contraer Continuar 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 Es mucho de lo mismo, no, la verdad que no me atrae mucho, me está aburriendo muchísimo, muchísimo este juego ¿Qué le dice un cable al otro? Esto está bueno ¿Qué le dice un cable al otro? Somos intocables No gracias Gemas Pone gemas para todo el cuerpo Es como que no tiene nada original Está todo quemado Es como muchas cosas sacadas de varios videojuegos No tiene mucho atractivo este juego No es cierto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le dijo una naranja? Movimiento naranja. 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 ¿Por qué el tomate no toma café? Porque toma té. ¿Entienden? ¿Entienden? No mames, qué aburrido el juego. Ok, ¿le puedo dar una puntuación? Tres. Tres le doy. Sí, sí. No, pará, pará. Menos tres. Menos tres. La verdad es que es muy aburrida. Si quieren jugarlo bien y si no, bueno, qué sé yo. No, es muy aburrido. Ok, ok, tanto que lo piden. El último, el último. ¿Quién le dice un árbol al otro? Los dejaron plantados. Es lo mejor, es lo mejor. Ok. Suscribanse. Chau, chau. Juego de lor.